¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo el resumen de la 6.9 de Honkai Impa. La Valkiria que se va a venir a 6.9 va a ser Shiring. Es de rango S, de fuego, DPS y mecha. Y usaría Chakra. Esta Valkiria se podrá obtener en gacha y también se podrá obtener de manera gratuita obteniéndola en el Guard 3 Asuri. De la 6.9 a la 7.1 vamos a tener un descuento en esta Valkiria que nos va a contar 480 de Asian Legacy y Asian Willpower. Ya en la 7.2 y siguientes actualizaciones que se vengan va a pasar a costar 640 de Asian Legacy y Asian Willpower. Sus fragmentos también los tendremos en el Guard 3 Asuri. Podríamos obtener por una parte 4 fragmentos semanales por 8 de Asian Legacy y Asian Willpower. Y también otros 2 más semanales después de desbloquearla a rango SS. Esta Valkiria tendría 2 armas. Esta que es la de 5 estrellas y esta que sería la de 6 estrellas. Después pasaremos al tema de su set de estigmas. Esto sería. Os voy a enseñar el tema de las ilustraciones. Su set de estigmas se podrá obtener farmeándolo con G4 de fuego. Lo podremos hacer en la forja. Aparte comentar que su arma la tendremos garantizada a las 50 tiradas en su suministro del focuser. Todo el tema de descripciones, tanto por ciento de daño y demás, os lo traeré en la guía de Sheetting que subiré al canal próximamente. Como podéis ver, esos serían los materiales necesarios para poder forjar sus estigmas. Nos pedirá este set de estigmas para poder hacerlos. Estos materiales que tenemos aquí y 140 de G4 de fuego. Comentaros que habrá varias maneras de obtener estos estigmas. Ahora después lo comentaré. Ahora pasaremos al tema de los nuevos outfits. Como ya sabéis, en la 6.9 se viene colaboración con Promail. Y tendremos un nuevo outfit para Kiana Hedgehog for a Vision, que es idea de lío, personaje de este anime que acabo de comentar. Este outfit va a costar 1.680 bichis. Y eso con el descuento. Una vez que el descuento termine, pasará a costar 1.980 bichis. Así que a la gente interesada, aprovechen el descuento. Por el tema de la colaboración que anteriormente he mencionado, también se va a venir un nuevo outfit para Aichan. En este caso estaría relacionado con el personaje de Galo. Al igual que el outfit anterior, esta también se va a conseguir con bichis. En este caso, esta con el descuento nos costaría 1.380 bichis. Y su precio original sería de 1.680 bichis sin el descuento. Así que lo mismo que he dicho anteriormente, si la quieren, aprovechen el descuento, que les va a costar menos. Aparte de estos dos que he mencionado anteriormente, también tenemos uno nuevo para Rita Espina Astera. Este se va a conseguir gratuitamente en la tienda de un evento que vamos a tener a 6.9. Este sería el evento en el que se podría llegar a conseguir. Y si vamos al tema de la tienda, aquí lo tendríamos. También comentaros que se va a venir un nuevo outfit para Bronia Cyberweep. En principio se comentaba que si se puede tener con Bingo, con Hedgehog y demás. Pero por lo que estamos viendo, parece que finalmente no va a salir a la 6.9, sino que va a salir en la 7.0. Eso es lo que parece aparentemente. De hecho este outfit no lo tendríamos en la beta del Global. En la beta de China si la tuvimos, que la estuvimos teniendo y demás. Pero en la beta del Global no está. En la de la 6.9. Así que estamos viendo que la vamos a esperar para la 7.0. Se está comentando de que es bastante posible que se obtenga en un evento de gasto, en un Spedding Event. Ya sabes que estos outfits solo han costado unos 30.000 cristales. Así que para aquella gente interesada ahorren. Ahora vamos a pasar al tema de los eventos. Este sería el evento tocho de la 6.9. Lo he estado grabando entero hasta donde la beta me ha permitido avanzar. Y os lo iré subiendo poquito a poco porque este evento es de puros puzles. Tendremos 5 mapas en los que iremos manejando a personajes chibis. Y bueno, pues tendremos enemigos y tendremos una panza de mecanismos, diferentes tipos de puzles y demás. Que tendremos que ir resolviendo para poder avanzar. ¿Vale? Debido a que quizás a ciertas personas cierto puzle se les dificulta. He decidido grabarlo todo y subirlo. ¿Vale? Si es verdad que hay cosillas que no se han podido pulir, no se han podido terminar. Pero esto ya lo iremos viendo más adelante cuando definitivamente salga el evento en el Global. ¿Ok? Esta sería la tienda de este evento que acabo de mencionar. Como podemos ver, podemos conseguir el nuevo UFI de Rita, cristales, fragmentos de cubo Honkai, materiales, etc. Etcétera, etc. ¿Vale? Después tendremos nuevo capítulo del modo historia. Capítulo 40. ¿Vale? Entraríamos. Y tendremos este nuevo mapa en el que bueno, podremos ir mejorando a diferentes tipos de fujuas. En el que bueno, ha habido tema de actualización de habilidades. Que eso os lo traeré en otro vídeo aparte. Básicamente tendremos una jugabilidad mejorada de estas Valkirias. Y si no, vamos al tema de cositas que podemos llegar a obtener. Vamos a tener todas estas recompensas que tenemos aquí. ¿Vale? Obtendremos este estigma. ¿Ok? Estaría. Y bueno, este estigma a nivel 50 tendría un HP de 434, defensa 44, ataque 52 y crítico 5. Y el estigma diría el siguiente. Dice, el daño total de los ataques a distancia aumenta en un 16%. Dice, después de salir, el equipo recibe 15% menos de daño por 10 segundos. Dice, esto no se puede repetir mientras dura en sí la duración. ¿Vale? Y bueno, si seguimos bajando, pues al llegar a 4800, pues tendríamos todas estas recompensas. ¿Vale? Siguiente eventito que vamos a tener en 6.9. Se viene nuevo evento de Fall Guys de las Valkirias en forma chibi. ¿Vale? En este caso vamos a tener nuevos mapas, mapas relacionados con el tema de veranito, ¿vale? Piscinita y demás. Están bastante curiosos. Estas son las Valkirias que vamos a tener jugables en este evento y tendremos a Shearing. ¿Vale? En el tema de la tienda, pues como podemos ver, vamos a tener cristales, materiales... Y vamos a tener una caja en la que, pues, podemos obtener uno de estos office o 8000 de activite. ¿Vale? Después tendremos este evento en el que, bueno, tenemos que ir a una serie de zonas y enfrentarnos a una serie de enemigos que vamos a tener en cada zona, ¿vale? Tres enemigos por zona con diferentes tipos de dificultad. Y a medida que nos vayamos enfrentando a ellos, vamos a conseguir un score, ¿vale? Score por zona. Y poquito a poco, aquí se irá sumando nuestros scores y tenemos que ir obteniendo todas estas recompensas que tenemos aquí. ¿Ok? Como podemos ver, hay bastantes recompensas, ¿vale? Aquí podremos obtener aquí este emblema de iChamp, ¿vale? Y el máximo sería este, ¿vale? El máximo de score. Comentaros que por el tema de la colaboración con Promail, ¿vale? Aparte de obtener los dos office que he comentado anteriormente, vamos a poder obtener un estigma. Este estigma, por lo que se sabe, se va a conseguir por un evento bingo flip, ¿vale? En el que tendremos que ir girando unas casillas. Tendremos varios bingos que tendremos que ir completando. Y en los últimos bingos deberemos de tener este estigma para poder ganarlo. Y completando, pues, ese penúltimo, último bingo, podremos obtenerlo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el tema de la colaboración solo se pueden adquirir durante el evento cruzado. En plan, durante la colaboración. Una vez que esta colaboración termine, ya no se podrán obtener estos elementos, ¿vale? Así, comentar otros eventitos que se van a unir, pues, tendremos un evento de recarga en el que, cargando hasta 100 USD, ¿vale? Podremos obtener 3 sellos de Cyber Week, 3 sellos de Mobius, 340 de Assassin's Legacy y demás, ¿vale? Básicamente, el típico evento de recarga en el que por recargar obtenemos cosas, ¿vale? Y también comentar que lo que es la recompensa de cristales del evento compartido que tenemos en bonuses, se va a restablecer, ¿vale? Y como se va a reiniciar. Y tendremos que invitar hasta 5 capitanes para conseguir los 1500 cristales que podemos llegar a obtener en ese evento, ¿vale? También tendremos un evento de inicio de sesión, de 7 días, en el que podemos ganar cristales, imaginions, estelites y demás, ¿vale? De hecho, podemos ganar 120 cristalitos. Igual también tendremos un evento de Time Capsule, ¿vale? Y bueno, comentaros que en el paseo de batalla vamos a tener a Kiana Hatch of the Mansion, vamos a tener a Mobius con temas de armas, timas y demás. Y se van a incorporar timas nuevos como lo que estamos viendo en pantalla, ¿vale? En el tema del abismo tendremos al Heart of Ice y tendremos al Heart of the Boy, ¿vale? Después del tema del Memorial Arena vamos a tener a esta Rita, a este boss en triple S. En el tema del Elysian Real vamos a tener a Sirin como personaje jugable. Y comentaros que en el suelo 17 vamos a tener a Andrius como boss. Después en el Universal Mirage, si nos vamos al apartado de las piezas de fuego, nos vemos aquí, bajamos, tendremos aquí el suelo 7. En el que podremos obtener la pieza G4, ¿vale? Esta ficha. Igual estos serán los enemigos a los que nos tendremos que enfrentar. En el tema de la forja, como ya he mencionado anteriormente, vamos a tener los estigmas de Sirin, que van a ser forjables. Estos serán los materiales que nos va a pedir cada estigma para poder forjarlo, ¿vale? Y bueno, comentar que estos estigmas, que van a ser lo que vamos a utilizar para forjar lo de Sirin. Comentaros que, bueno, tenemos aquí lo que es la versión de hacerlo transmutados, ¿vale? Pero si bajamos, vamos a tener la versión directa de estos estigmas, ¿vale? Lo podemos catear directamente con los materiales que tenemos aquí, ¿vale? Que nos están pidiendo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a enseñar el tema de la tienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La podéis obtener tirando tarjetitas del Expa o cristales. También se va a venir Kira en un Supli SP. Ya sabéis que esta Valkiria SP la podremos obtener. Ya sabéis que las Valkirias SP son más asequibles. También se va a venir Gacha de Kiana's Hedgehog of the Mission. También se va a venir el Elf de Kiana. Así que bueno gente, si ya esto ha sido un resumen rápido de lo que se va a venir en la 6.9. Espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado. Próximamente iré subiendo al canal más cositas de la 6.9. Tanto de eventos como cositas de Seedings, subir su guía y demás. Así que ya sabéis, si queréis más información sobre la 6.9. Dejo aunque hay demás, pero me quedan atentos al canal. Así que nada, nos vemos. Chau, chau. Chau.